¿Saben cuántos sitios de alojamiento de vídeos existen? Muchos, incluyendo Facebook e Instagram, los más populares son YouTube y Facebook, los mismos han tenido mucha competencia, como TikTok, Quay, Lasso, Liquea, Twitch, Younou, pero me demoraría una vida explicando todos, el punto es que la mayoría de ellos son porno. Pero existe un sitio web diferente, Gloria Televisión, la cual se caracteriza por sólo recibir vídeos cristianos, esto último puede ser interpretado de diversa manera Gloria Televisión es una plataforma donde puedes subir canciones cristianas, misas grabadas, hacer comentarios sobre la religión y compartir noticias relacionadas a las religiones abrámicas. Aquí me he encontrado algunos buenos capítulos de La Rosa de Guadalupe, capítulos que si tratan de lecciones de vida, algunas películas cristianas y con mensajes bonitos, para la creación de una cuenta no es tan difícil, sólo ingresar unos datos y un correo electrónico, aunque la invitación aparece en el correo spam Gloria. Televisión puede subir imágenes como cualquier otra plataforma tipo Facebook, pero con el adicional, al igual que tu punto televisión puedes subir desde otras plataformas tus vídeos, para no tener que descargar los vídeos, sólo colocas el link del vídeo que quieres resubir a Gloria.televisión y listo, dentro de horas terminará de renderizarse. Después del cierre de la página de Facebook, me he creado un canal en Gloria.televisión donde resubí los podcasts del canal, dejo el link en la descripción, gracias.